Hola mis caliopeños que tal estáis espero que muy bien vamos a ver en este vídeo las ofertas que van a estar en Lidl en tiendas desde el lunes 13 de septiembre hasta el jueves 16 vamos a empezar por la parte de alimentación aunque ya sabéis que debajo tenéis enlace directo a la sección de bazar y en la parte de alimentación tenemos a partir del lunes aguacate a 2,35 el kilo cebolla dulce de origen españa 1,29 el kilo debajo tenemos pan de centeno con semillas que incluye pipas de girasol linaza semillas de amapola y de sésamo cada pan son 750 gramos a su derecha tenemos panecillo con nueces 3 por un euro es decir la unidad sale comprando 3 a 34 céntimos y pesan 86 gramos y vamos a la página de la derecha tenemos picantón abierto con sabor mediterráneo sabor barbacoa listo para calentar 2,69 vienen 500 gramos a su derecha tenemos chuletas de cabeza de lomo de cerdo de origen españa 700 gramos 1,99 y debajo tenemos dos productos congelados de océan sí tenemos medallón de merluza del cabo 3,15 vienen 475 gramos y rabas empanadas 500 gramos 1,99 pasamos de página y tenemos este especial de helados vemos en la parte superior de gelateli los conos super o los helados de doble cobertura que vienen en pack de 4 a 1,49 a su derecha de haggendash la tarrina de 400 gramos 4,99 tenemos de nueces de macadamia o tarta de queso debajo tenemos maxibon mini sándwich de nata pack de 6 a 3 con 49 y de gelateli tenemos helado de leche que cuesta 1,99 el pack tenemos de vainilla y avellana de vainilla y chocolate o de avellana y debajo de esta página izquierda tenemos helados veganos de la marca bemondo a la izquierda tenemos sabor cheesecake o chocolate brownie a 2,39 la unidad luego a la derecha de bemondo tenemos helado vegano en pack de 3 o de 8 dependiendo del tamaño a 1,99 tenemos sándwich de coco en pack de 8 tenemos helado almendrado en pack de 3 y helado de coco y caramelo en pack de 3 en la página de la derecha tenemos cóctel de aceitunas de baresa de 400 gramos de peso escurrido 99 céntimos champiñones laminados de fresona 170 gramos 73 céntimos debajo queso fresco original burgo de arias el pack de 6 2,99 fuetes petec el pack de 2 a 3 con 99 y al final de esta página derecha tenemos frutos secos sin sal de la marca fritz ravits a 2,25 el paquete vienen 110 gramos en cada envase son sin gluten y tenemos almendras tostadas anacardos tostados y pistachos tostados todos ellos sin sal a la derecha aceite de oliva suave de la española un litro a 3 con 49 y vamos a pasar a la página siguiente aquí vemos en esta doble página un especial de dulces de la cestera a la izquierda tenemos magdalenas de la abuela con aroma natural de limón y vienen en pack de 8 1 con 49 debajo tenemos croissant de cacao al 50% el segundo paquete cada paquete tiene 360 gramos el primero sale a 1,09 y el segundo a 55 céntimos y a su derecha tenemos magdalenas de la abuela integrales con 0% azúcares añadidos que este producto es novedad vienen 400 gramos que son 8 magdalenas y cuesta 1,99 en la página de la derecha vemos arriba magdalenas redondas vienen 615 gramos que son 18 magdalenas 89 céntimos ensaimadas de la cestera 99 céntimos y vienen 330 gramos y a la derecha palmeritas de chocolate vienen 430 gramos es un formato ahorro 1,29 debajo tenemos croissant sin relleno de la cestera vienen en pack de 12 79 céntimos panecillos de leche 82 céntimos el paquete vienen 320 gramos que son ocho panecillos y tortitas de maíz con chocolate sin gluten de la cestera el pack de 4 a 1 con 39 pasamos de página y tenemos en esta doble página de octisana muchísimos productos de cuidado dietético y de bienestar a la izquierda vemos drena liquid que viene un envase de 250 mililitros es un producto vegano y contiene alcachofa diente de león y vitaminas c y e por lo que es detoxificante y depurativo cuesta 4,99 debajo tenemos cápsulas quemagrasas vienen 45 cápsulas contiene hierba mate y fucus que nos ayudan a estar más saciados y a quemar grasas y las 45 cápsulas cuestan 3,99 a su derecha tenemos cápsulas con garcinia cambogia que ayudan a reducir el apetito y la acumulación de grasas 45 cápsulas 3,99 y pasamos a la página de la derecha tenemos cápsulas de control de peso que contiene algarrobo que aporta sensación de saciedad vienen 20 cápsulas son sin gluten y cuesta 3,79 debajo alcachofa con hinojo es producto vegano y sin gluten vienen 10 viales 10 ampollas este producto además de ser vegano es sin gluten y sin azúcares añadidos y deciros que la alcachofa nos ayuda a una normal función hepática y el hinojo a mejor digestión los 10 viales cuestan 4,99 y en la parte de la derecha de arriba abajo tenemos omega 3 que nos ayudan al buen funcionamiento del corazón y bueno pues al colesterol 80 cápsulas 2,99 debajo tenemos colágeno más ácido hialurónico que vienen 30 cápsulas además viene vitamina c y zinc esto nos ayuda a la piel a huesos y cartílagos bueno pues las 30 cápsulas 3,49 y al final de esta parte derecha tenemos colesterol monacolina k vienen 30 cápsulas que cuestan 4,19 y deciros que la monacolina k de arroz rojo fermentado y el extracto de olivo nos ayudan a mantener los niveles de colesterol en sangre en unos niveles más normales vamos a pasar a la parte de bazar a partir de lunes 13 de septiembre tenemos a la izquierda esta máquina de coser a mano de la marca singer que mide 21 x 7 x 5 centímetros y cuesta 12,99 debajo tenemos bolsa para máquina de coser también de singer con dos asas bandolera extraíble el interior se acolchado mide 46 x 20,5 x 34 aguanta hasta 15 kilos y cuesta 19,99 a su derecha tenemos cajas de ordenación en par de 3 y de 4 dependiendo del tamaño son con tapa apilables y cuesta 6,99 el set a la derecha libros de costura tenemos distintos títulos a 4,99 la unidad debajo tenemos artículos de costura en cajas con varias unidades a 1,99 aquí por ejemplo vemos parches termo adhesivos e imperdibles pero tenemos 18 modelos a elegir en la parte central debajo lámpara led de luz diurna con cuello flexible la tenemos en dos colores 19,99 tiene una altura de 44 centímetros y a su derecha set de botones a presión con pinza a 9,99 viene además con bueno pues la máquina para poder poner los botones a presión y nos incluye 80 botones de plástico de distintas formas y colores en la página de a la derecha tenemos máquina de coser singer con enhebrado automático largo y ancho de puntada ajustables viene con 23 puntadas cuesta 99,99 y debajo vemos hilo para máquina de coser overlock que es hilo de dos hebras con grosor número 40 barra 2 hay seis colores tiene cada hilo tiene 2500 metros y cuesta 1,29 la unidad en la página siguiente tenemos a la izquierda la sanduichera de silvercress que es tres en uno es sanduichera gofrera y parrilla cuesta 21,99 tiene placas intercambiables y además patas anti deslizantes en la parte de la derecha especial para los más peques tenemos esta lámpara led de escritorio 11,99 es luz blanca neutra la base tiene led rgb para ajustar el color deciros que la corriente tiene un suministro mediante cable usb con adaptador de red o batería de iones de litio integrada y tiene función touch it es decir que se enciende al tocar debajo tenemos pizarra blanca magnética 16,99 con tres imanes un borrador y un rotulador además tiene bandeja extraíble para poder introducir todos los elementos y a su derecha tenemos distintos modelos de slime y arena mágica a 7,99 la unidad y al final de esta página derecha tenemos ropa de cama infantil de los minions tenemos cuatro modelos a elegir nos incluye una funda de redón y una funda de almohada viene con cremallera tiene unas medidas el redón de 150 x 220 centímetros y la almohada de 45 x 110 centímetros en la página siguiente tenemos este especial de productos de la patrulla canina a la izquierda vemos mochila en dos modelos en rosa y en azul a 4,99 la unidad esta mochila mide 29 y medio por 23 y medio por 10 debajo tenemos portavocadillos o botella a 3,99 deciros que los portavocadillos si son más pequeños vienen en pack de 2 luego tenemos uno más grande y la botella tiene 430 mililitros y vamos a la parte de la derecha tenemos mini vehículos de patrulla canina viene un set de tres piezas a 8,99 a su derecha se de pintura con 30 láminas para colorear y 6 lápices de colores 4,99 el set debajo tenemos libros de la patrulla canina que bueno pues son libros de comprensión lectora con preguntas a 3,99 la unidad a la derecha tenemos juego de rol a 14,99 juego de investigación nos incluye una diadema con gorro y orejas una linterna walkie talkie megáfono insignia mapa lupa y prismáticos y al final de esta página derecha tenemos peluches de la patrulla canina a 19,99 el set vienen tres peluches y cada peluche tiene 20 centímetros de altura pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao